Creo que se va a aprobar la reforma electoral y si no se aprueba, pues cada quien va a asumir su responsabilidad. ¿Por qué envié esta iniciativa? Porque no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas. Si yo me quedo callado y no actúo, pues voy a estar convalidando toda la campaña de mentiras que se han utilizado para mantener un régimen antidemocrático. Es un asunto de principios. Entonces, si un senador dice no, no voy a votar o dos o tres o cinco o diez o veinte, pues allá ellos, ellos tienen nada más que hacerse cargo de sus actos. Y es la gente la que decide cómo es en una auténtica democracia.